Los actos con motivo de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres han continuado esta mañana con un programa especial emitido por Radio Jerez de los Caballeros. Dicho espacio ha contado con la participación de representantes de asociaciones, instituciones, entidades, miembros de la comunidad educativa de los centros de educación secundaria en nuestra ciudad y responsables de las fuerzas de seguridad, y ha centrado su atención en la importancia de educar en igualdad y denunciar las situaciones de violencia de género. A continuación, el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa de nuestra ciudad, Margarita Pérez. Un año más se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género y desde aquí llamamos a la rebelión social contra esta lacra. Un año más conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género y con este motivo el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros quiere hacer un llamamiento general a la sociedad española para que se movilice y se comprometa en la lucha contra esta inmensa crueldad que solo produce dolor, miedo y muerte en las mujeres víctimas y en los menores que la padecen y en sus familias y amigos que la sufrirán de por vida. Consideramos que la sociedad española no puede ni debe tolerar este reguero de víctimas directas e indirectas y que cada persona, cada familia, cada institución, cada comunidad, grande o pequeña, debe poner todo su esfuerzo en erradicar la violencia de género. La Ley contra la Violencia de Género fue la primera normativa legal aprobada por el Gobierno socialista en diciembre del 2004 y dotó a ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones de los recursos necesarios, tanto legales como económicos, para la protección integral de las víctimas y de los menores a su cargo. Gracias a ello, cientos de miles de mujeres han podido ser atendidas, protegidas y salvadas de ese cerco de terror y violencia al que se veían sometidas junto a sus hijos e hijas, con el propósito de lograr la recuperación de su dignidad y su reincorporación a la sociedad en plena libertad. La ley ha puesto todos los recursos del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia, sanidad, educación, asociaciones de ayuda y apoyo, servicios sociales, políticas de empleo y vivienda, etcétera, a disposición de las víctimas y sus familias. En una clara apuesta social para terminar con el terror. No podemos consentir recortes en esta materia, ni debemos permitir que se abandone a su suerte a cientos de miles de mujeres ni a sus familias que todavía sufren esta violencia criminal. No vamos a dejarnos quitar lo que, como ciudadanía, hemos conseguido en estos años. Por todo ello, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, desde el compromiso y la responsabilidad, exige que, en base al artículo 155 de la Constitución Española, las comunidades autónomas cumplan estrictamente la ley integral contra la violencia de género, porque la integridad de las mujeres y los menores ha de estar garantizada sin disculpas ni sin dudas. Juntos y juntas podemos lograrlo. Ninguna mujer más sin protección y ningún maltratador más sin castigo. Muchas gracias. Pues le contamos el acto. Muchísimas gracias por asistir. A lo largo de esta tarde se han celebrado otras actividades sobre las cuales les ofreceremos puntual información a comienzos de la semana próxima.